Hola, mi nombre es Catalina Estudillo, soy mamá de Anaís. Ella tiene síndrome de red atípico y hoy vengo a contarles un poquito que en octubre conmemoramos y concientizamos de lo que se trata este síndrome. Este año se me ocurrió hacer la primera caminata a nivel comunal, unir familias y poder hacerla acá en la costanera, lo cual tuvimos poca participación, más familiares, pero obviamente siempre agradecidos de quienes participan. También esperamos este otro año replicarla y que venga gente de la fundación, caminamos por ellas y ellos síndrome de red chile. Queremos que se nos unan familias para que también conozcan de lo que trata este síndrome, que es un síndrome rara, es una enfermedad rara y poco frecuente, que da generalmente en niñas, pero también hay casos de niños y bueno, este síndrome afecta a su capacidad psicomotora, psicomotriz, a nivel cerebral, muchos lo confunden con parálisis cerebral, los casos más graves y el caso de Anaís, que tiene síndrome de red atípico, suele confundirse con un autismo severo. Bueno, y esta caminata la realizamos para entregar información de lo que se trataba el síndrome y también realizar algo diferente y ojalá realizarlo todos los años con más apoyo de muchas más personas. Si quieren conocer más de este síndrome, pueden seguirnos en las páginas sociales, en Facebook, en Instagram, como caminamos por ellas y ellos, síndrome de red chile. Y también invitarlos a que se hagan parte este próximo año, en el mes de octubre, ¿cierto?, a caminar, es una caminata pequeña, ya que hay niños con capacidades diferentes, que no pueden caminar mucho y que las familias nos acompañen, quizás las cuidadoras de niños con condiciones diferentes o las cuidadoras de postrado, las cuidadoras de todas las personas que tienen alguna condición diferente.